Jairo Torres Oviedo ganó abrumadoramente la consulta electrónica que le toma el pulso a la candidatura de la rectoría de la Universidad de Córdoba frente a los estamentos del alma mater. Con 6.332 votos correspondientes al 71,29% de los votantes, Torres Oviedo superó por amplio margen al resto de los contrincantes. Se obtuvieron 8.882 votos discriminados, así estudiantes 8.379, profesores 212, administrativos 291. Los candidatos a la rectoría de la Universidad de Córdoba obtuvieron los siguientes votos. Jairo Miguel Torres Oviedo 6.332 para un porcentaje del 71,29%. La segunda votación la alcanzó la actual rectora encargada Delia Rosa González Lora con 619 votos. El tercer candidato con más votación, Hilton y Villa Dangón, quien alcanzó 329 votos. Sin embargo, después de Torres Oviedo, la votación más alta la alcanzó el voto en blanco con 800 sufragios. Los candidatos Rafael Cogoyo Pitalúa, demandante del reciente proceso interno para la designación del rector de la Universidad de Córdoba, solo alcanzó 66 votos de respaldo. En total fueron 8.832 votantes y aunque la consulta electrónica no es vinculante, concluye que el 71% de los integrantes de la comunidad estamentaria quieren a Jairo Torres Oviedo como rector. La decisión final la tendrá el Consejo Superior el próximo 5 de marzo, cuando decidan la mayoría quién será el próximo rector del periodo de cinco años.